¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol, qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo, qué bonito sol, qué bonito sol, qué bonito sol, qué bonito sol. Quiero que tus manos me hagan mis caricias, quiero estar en ti. Dame más amor, pero más y más. Quiero que me beses como tú me besas y después me vas. ¡Qué bonito cielo, qué bonito sol, qué bonito sol, qué bonito sol. ¡Qué bonito sol, qué bonito sol, qué bonita luna, qué bonito sol. ¡Qué bonito sol, qué bonito sol, qué bonito sol, qué bonito sol. ¡Qué bonito sol, qué bonito sol, qué bonito sol, qué bonito sol. ¡Qué bonito sol, qué bonito sol.